Más, aquí lo que está intentando ver es que aquí no hay parte cuando en el laberante parte baja de la reducción o de la reducción. ¿Aquí uno no acaba de hacer loco de la reducción o de la reducción? ¿Por qué? Porque de acuerdo al tipo de satisfacción, el tipo de desarrollo de las fuerzas productivas o capacidades de inutilización, se puede ver que media necesita más o menos la gente corta, o bien visto, lo de la economía que no lo tenía. Aquí no, lo de la economía sería 5%, 3%, 2%, 5%, ¿no? Y, digamos, en las fábricas que todavía son inclusivas, digamos, acá, que se acercan a la estructura acá. Entonces, es el tema porque, ¿cómo se llama? Una vez que más ha llegado a descubrir que la fuente a partir de la cual es posible que la riqueza es el trabajo. Bueno, ¿por qué no se ve eso? ¿Por qué nadie discute eso? O mejor, ¿por qué vivimos en una realidad en la cual, por decir, digamos, al trabajador, al logreiro, ¿no? ¿Qué es la riqueza esto? Pero, ¿yo qué puedo hacer? Un zapato al día, ¿no? Trabajando, digamos, de modo intenso, ¿no? Pero en las fábricas son un zapato al día. O sea, no se ve. La realidad ya, o mejor, la conducción ha conocido otro tipo de estación. Eso es lo que está... En la línea 10. Pero cuando el grupo de trabajos relativos aumenta, aumenta también, es decir, en este, dentro de la circulación, el valor del cambio del antiguo, existente como valor del cambio. el dinero, cuando tal, y aumenta por intermedio en el proceso de producción el valor de cambio absoluto. O sea, está habiendo más de la relación entre el incremento de la circulación y ahora, ¿qué pasa con eso? Porque no se mantiene más dinero. Entonces dice, un país puede tener mucho dinero y no estar creciendo económicamente. Un país puede tener mucho dinero y no ser capitalista. Por ejemplo, digamos, los países cada vez están poderosos dinero. Pero digamos, y tiene la extracción de gas y de petróleo con tecnología sumamente sofisticada, sofisticadística, que prácticamente son controladores de computación nada más, ¿no? O sea, técnicos, reales. Tú, 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 estás calculando todo eso, ¿no? Software impresionante. Que parecen así de los software de los cohetes que van a dar todo tipo de cosas impresionantes. ¿Qué sector de la población está inmerso en la producción? Muy poquito, ¿no? Pallazo, muy bueno. ¿No? Y es un país capitalista, digamos, en el ámbito de la producción. Pero no es, digamos, como en África, ¿no? Hay gran sector de la población en el ámbito de la producción, pero es la extracción de mineral prácticamente con la mano, ¿no? Y allá, digamos, totalmente sofisticado. Y ambos trabajan. ¿Y por qué no ganan lo mismo? Porque todo es un ámbito de uno. Para dar una explicación normal con él. Y tiene que ver con, ¿cómo se llama? El futuro de la producción. No es más o menos lo que estoy intentando ver. Más abajo. Hace dos tipos de análisis. Estáticamente y dinámicamente. Dice, estáticamente, ese valor de cambio liberado con el cual se ha enriquecido la sociedad. Tan solo puede ser dinero. En cuyo caso, solo se ha aumentado la forma exacta de la riqueza. ¿No? Entonces, por decir, digamos, he hecho un negocio, voy a partir de la lotería, por decir, y ahora tengo, qué sé yo, un millón de pesos, un millón de dólares. Pero no soy capitalista. Entonces, agarro eso, digamos, me pongo a comprar casas por decirme. Entonces, o si no, me pongo a disfrutar. Esta es una forma estática. ¿No? O sea, no está, no está en el proceso de producción. O sea, no está volviendo al proceso de producción. En cuyo caso, solo aumentamos la forma exacta de la riqueza. Esto es lo que pasa, por ejemplo, con muchos confiadores, ¿no? En el momento en el que van a estar en la estampa leal, en la fe mundial, todos dicen, ¿qué hicimos? Después de eso pueden terminar la cocina en calle, ¿no? Pidiéndole un gran jugador. Ese sería, más o menos, el ejemplo, ¿no? Es la forma estática. No sería un comportamiento capitalista en sentido. Dinámicamente, solo puede realizarse en un nuevo trabajo. Dinámicamente quiere decir, la única forma que ese dinero se puede realizar de modo capitalista es cuando se sumergue de nuevo real y de nuevo la producción y pone en funcionamiento al trabajo vivo para que reproduzca ahora, ya no produzca, sino que reproduzca. No solamente ganancias, sino de nuevo la interacción capital. ¿Sí se entiende esto? ¿No? Ahora, esto no tiene que ver con la cantidad de dinero. Pueden ser mil millones de dólares o un millón de dólares. ¿Sí se entiende, compañera? ¿No? Entonces, digamos, por eso no es nuestra holigarquía, el partido es tres capitalistas porque cuando tienen dinero, ya tenemos un consumo central. ¿No? En cambio, los capitales, digamos, a la... alemanes, por decirlo, tienen dinero. Otra vez es mejor. ¿No? Estados Unidos ahí, ponen por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se llama? Rabino, digamos, con sus fracos que de judíos, medio pobres, pero son dueños de dos o tres edificios, donde hay cuartitas de la vacina por recibirlo. Entonces, todos esos dineros están, digamos, dinámicamente, sólo pueden realizarse en uno de los de los problemas de la vacina. ¿Sí se entiende? Entonces, ¿qué es lo que se está explicando? ¿Por qué no? Hacer rato. Hacer rato, o sea, no, no está para discutir. Eso es hacer rato. ¿Sí se entiende? Eso es lo que se está explicando. Bueno. Cuando el incremento del valor de cambio es tomado solamente en sentido cuantitativo, este decía un comentario de este servidor, la economía o los agentes de la producción estáticamente tienen más dinero. En cambio, cuando se comportan de acuerdo al capital, de modo dinámico, crean otras ramas de la producción. Entonces, ahí entra paréntesis de tal explicación del mundo. Que la idea es esta. ¿Dónde podemos saber? Y esto, bueno, antes se podía ver en sentido local, pero ahora tiene que ser general. ¿Cuándo sabemos que un país, o un tipo de producción que está inmerso directamente en los capitalistas de la producción? Y ojo, como circulación, o si no como capacidad de adquisición, puede ser la misma, o un poquito más, o un poquito menos. ¿No? Entonces, ¿cuándo se está en una situación capitalista en sentido de una licor? O sea, no sólo cuando se incrementa esta producción. Que digamos, antes había un millón de botellas de agua y ahora hay cien millones de botellas. No. No. Sino cuando hay diversificación de la producción. O sea, cuando aparecen nuevas mercancías. Aparecen nuevas mercancías cuando hay nuevas mercancías. Eso es lo que se dice. Entonces, el capitalismo, el tanto capitalista, cuando logra, entre comillas, entre comillas o sucesiones, ¿no? Triunfar en una rama de la producción, digamos, la capitalista, ¿no? Y ha ganado, no lo invierte, o a lo mejor no lo vuelve a reinvertir solamente en esto. Sino, en otras razas. Por decir, digamos, agüita de sabor. O si no, este, Coca-Cola-Layta. O si no, así, en, en, ¿no? Pero, eso previo, digamos, estudios, previo a producción de la nueva necesidad o del nuevo campo en el cual se puede realizar otra mitad de la producción. Entonces, Martín dice, esta economía es vida. ¿Si se entiende? Y eso, digamos, Estados Unidos es una vida. A cada rato están apareciendo nuevos productos, nuevos consumidores de ese tipo de producción. ¿Si se entiende? Esto es lo dinámico. Entonces, para, ahora fíjense, para producir, mejor, a ver, a ver, para que el valor de cambio se comporte de modo dinámico. Y todo esto que lo estoy diciendo, Martín está viviendo de un modo más, un gran categoría de la vida cotidiana. ¿No? Y cuando uno no lo remite al ámbito de la vida cotidiana, no entiendo. Un poco lo que pasa, digamos, con los fascistas. Porque hay que remitirlo al ámbito de la vida cotidiana como para poder entender de qué se está hablando. Dice, sea poniendo en movimiento el trabajo anteriormente dormido, o si no, creando nuevos obreros activando, bueno, la población. Pero aquí, nuevos obreros creando otras gamas de la producción. Otro campo de necesidad. Otro campo de consumidores. Entonces, cuanto más complejo es el consumo, más es posible que el capital siga desarrollando. ¿Sí se entiende? ¿No? ¿Qué quiere decir esto? Tienen que producir, no solamente, otro tipo de consumo, sino otro tipo de sujeto. ¿Qué quiere decir que tienen que producir otro tipo de sujeto? Ya no estoy haciendo más para hablar de este servidor. Tienen que producir un tipo de sujeto que piense o crea que para ser ser humano, tiene que tener acceso a este nuevo tipo de consumo. Y eso se le llama libertad. ¿Sí se entiende? Es expansión de la sustentabilidad. O sea, cuanto más alcance tengo a nuevas necesidades, más sujeto me siento. Cuanto más se restringe mi capacidad a la apreciación de estas nuevas necesidades, menos sujeto me siento. ¿Sí se entiende? Entonces, cuando impone el capitalismo esa idea de sujeto, entonces ya ha garantizado el consumidor que va a posibilitar el desarrollo del problema del capital. Pero ahora, como usted dice, es un poco lo que quiero decir, ¿no? Que el desarrollo del capital no quiere decir que el trabajo de la constitución produja más, no. Quiere decir que el trabajo de la constitución se diversifique. ¿Sí se entiende? Ya. Cuanta más diversificación hay de ámbitos y los lados de la constitución, el capital será teniendo un centro de algo aquí y allá. ¿No? Un centro de este último escándalo de los países oficiales, ¿no? Que hasta las vengan a hacer bono, ¿no? Que el abogado no esté metido ahí, no me, no me... ¿No puede hacer el bono? No. No. Ahora, ¿por qué hace haber dinero? Por eso. O sea, hay que tener más dinero para poder invertir en distintos campos campos y los damas porque sale, capitaliza, sale. El dinero dormido está en proceso de extinción. Si. No. O sea, ¿en esos cosí? Por eso, guado. Dime eso, ¿no? Se produce un tipo de sujeto. ¿Qué cree que para ser ser humano necesita tener acceso a cuanta más gama posible de consumo? Si antes era feliz con, por decir digamos, en Bolivia era así, con tu plátano y tu palo y tu refresco, ¿no? Ahora eres el hijo de tu burguesa y tu refresco y tu chela y tu, ¿no? Y tienes que estar viendo el partido y tienes que estar en pantalla plana o si no eso con las diagas o si no con, y a ti sucesivamente. Entonces te vas a tratar de nuevo. Y para eso no hay un detalle del minículo chistoso, pero esto de, ¿cómo se llama? Antes yo lo había visto el club, ¿no? Pero en Venezuela, el que no haya papel higiénico, ¿no? O sea, digamos, que no haya papel higiénico, o sea, prácticamente al sujeto o al consumidor lo ponía en la edad de piedra. O sea, no es la roba. O sea, por mí, digamos, ¿no? Hemos degenerado de tal modo si no hay papel higiénico. ¿No? Ahora, ¿desde cuándo existe el papel higiénico? ¿Ustedes saben? ¿Después no le creen un día? Antes la funda que era mundial. Bueno, hasta la vez, la gente se usa en Bolivia el papel higiénico. ¿No? Y antes el papel higiénico parece un detalle así, ¿cómo se siente la gente? ¿No? Yo lo había visto en Cuba con los detergentes, ¿no? El cabello, el jabón, ¿sí? ¿No? Te recuerdo un compañero, ¿no? Era de la Fundación Comunista, ¿no? Entonces, termina toda esa actividad acá y la vi a el aeropuerto y le dio al aeropuerto y me dice, mire, ¿tienes fraguera de agua? Tengo listos minutos, ¿no? Entonces le digo, ¿quién es el higiénico? Tengo dos minutos. Pues quisiera que me lleves a un lugar para comprar pasta de vientre, champú y jaboncín. ¿No? Sí, su preocupación va a ser mi esposo, no, lo que me hace es jaboncín, 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 jaboncín. No, pues inmediatamente hemos ido a una barba de comprar todo eso y agarro ahí un paquete de jaboncillo más o menos docentes, y se paga un esposo. Y se puede hacer un poco más ¿No? Fíjense, ¿no? ¿Cómo? Este, y paralelamente al caso de un antropóloga, 50 del 70, este, va a estudiar, o al fondo original. Entonces, de Estados Unidos, o del primer mundo, llega al hotel El Bonibir, 50 del 70, y ella está acostumbrada a cualquier hotel que va, agua caliente. Entonces llega, despierta, como a las 10 de la mañana, va a estudiarse agua caliente, no, no hay agua caliente, agua fría nomás. Se va a quejar, que no hay agua caliente, no hay agua caliente, ¿no? Sí, pero va, ah, aquí está acá abajo, que nosotros encendemos la, ¿cómo se llama?, el horno por debajo, el calentador, se encendrá a las 5 de la mañana, para que a las 6 de la mañana ya esté listo, a las 5 de la mañana ya esté listo el agua, y todo el mundo se baña a las 7 y media, 8, 8, y hay agua caliente, pues tranquilo, no, después de eso, de su necesidad, ¡oh, ho, ho! Los para bañarse con agua caliente te dicen, no, es temprano, porque allá es un 10, y solamente la mañana, es un 10, porque la mañana se ha tirado el agua, después de eso ya, bueno, entonces ya se acostumbra por decir, no, 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 no. tiene que ir al campo. Entonces, ella va al campo, a un pueblo, y lo primero que hace es buscar un hotel, no hay hotel. No, entonces no, 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 no hay baño, tienes que ir allí afuera, pero, eso, ¿cómo se llama lo, 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 lo de menos, no? Agua, ah, bueno, aquí está una cubeta, ahí está, ahí hay agua, no, pero solamente eso sí, y si quieres agua, al río, que está a 15 minutos, sino al lago, que está a 30 minutos, tienes que ir al cerdo. Bueno, acabo de decir, no, 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 no hay problema, uno puede vivir sin bañarse dos semanas, no hay ningún problema, ¿sí se entiende? No, o sea, un tipo de vida nos lleva a un tipo de consumo, pero ese tipo de consumo presupone un tipo de sujeto, eso es lo que quiero decir, ¿no? Y aquí lo que está presupuesto es eso, dinámicamente, bueno, sea poniendo en movimiento el trabajo anteriormente o creando nuevos obreros, ¿no? Para crear nuevos obreros ya saben lo que tienen que suceder, ampliando, o ampliando el nuevo círculo de los valores de cambio, ampliando el nuevo círculo de los valores de cambio, y esto es lo que tiene que suceder, ¿no? Y esto es lo que tiene que suceder, ¿no? Entonces aquí hay un incremento de la realización de la formación, en sentido, digamos, estático o dinámico, ¿no? Porque, digamos, al interior de Europa, cuando se consumía un millón de botellas, el planeta hay un millón de botellas, ¿no? Pero no basta con que solamente sea un millón de botellas, otro tipo de cosas más. De los valores de cambio que se encuentran en la circulación, lo cual puede ocurrir, gracias a la producción, al promover el valor de cambio liberado, al promover el valor de cambio liberado, una nueva rama de la producción. Tiene que aparecer, ¿no? O sea, creando una nueva necesidad. Y, por tanto, un nuevo objetivo del intercambio. El trabajo objetivado bajo la forma de un nuevo valor de push, ¿no? sea logrando el mismo resultado al introducir trabajo objetivado en un nuevo país. Ahí está, ¿ven? Mirante la ampliación del comercio en el ciclo de la circulación. Ese trabajo, pues, tiene que crear. Ese trabajo tiene que crear, ¿qué quiere decir? Hay que crear el sujeto consumidor de la producción del nuevo trabajo que se está creando. ¿Sí, sencillo? ¿Compañeros? Sí. No. No. Gracias. Sí, ahora sin embargo, se desarrolla su propia finanza. A ese fenómeno que se le llamaría, digamos, especulación, o si no, otra palabra para poder entender esto, es cuando el dinero que no quiere dejar de ser capital, sino que quiere seguir siendo capital en el sentido de seguir, como se llama, produciendo ganancias, se da cuenta, es un poco lo que pasa. Se da cuenta de que producir cualquier cosa en los negocios, excepto armas o medicamentos, eso sí es negocio, pero inclusive eso para el capital financiero ya no es negocio, para seguir ganando, porque inminuirse o sumirse en el ámbito de la producción es una forma de seguir estando o desarrollándose en el ámbito del buñérico. Entonces, para evitar inclusive el tipo del buñérico, entonces, se produce, para eso funciona en parte el modelo neoliberal, a la circularidad propia o interna, digamos, o autonomizada, por decir, del dinero para no, digamos, especulación. No cuesta la palabra adecuada, ahorita, conducir esto, ¿no? Y aparte se dice dono, ¿no? Pero aún así, esto está presupuesto, y es un poco lo que está queriendo, ¿cómo se llama? Explicar más. Vamos a suponer que esto será voluntario, ni siquiera es el mercado de, por decir, digamos, el producto, sino que se acaba de vender. Entonces, vamos a suponer que es un único, ¿no? Que es un único, que es posible nuestra idea. Entonces, aún así, que se haya dado voluntario, eso es apariencia, porque siempre hay que tener que tener una voluntaria. Es lo que quiere explicar. ¿No? Entonces, el pacto de la economía liberal, ahora que era a la neoliberal, es decir, esto, de lo que yo creo que no nos significa esto. ¿No? No nos significa esto. Ahora, el apariencia liberal, es imposible eso, y lo que yo creo que no, un poco estaba yendo en ese sentido, la realidad virtual. ¿No? Entonces, el modelo neoliberal, es producto de conseguir que es posible crear virtualmente una realidad virtualmente. ¿No? Que sería el producto de creer y enfrentar, que se puede producir necesidades sexuales, o el sujeto ilusorio, que en el ámbito de la sociología sería la opción de los imaginarios. ¿No? Entonces, estoy viviendo yo en un plano imaginativo que parece que es real. Lo vivo de poco real. ¿No? Es como esto de los colitos, ¿no? O sea, hay gente que lo dice tan real, ¿no? Y, básicamente, su vida, la política, por decirlo ánico, no sé, lo pone en toda su tensión. Y esto parece, digamos, más real. Estoy explicando, tienes en la década de verlo, ya cuando aparecieron los, este, famosos indolores, ¿cómo se llama? De combate. Entonces, en cualquier parte del mundo, se podía juntar un equipo que, a la puerta, suerte de China, suerte de África, de la India, y de otros países. Podríamos armar un equipo de combate, y ponerlos de acuerdo para, este, compartir con otro equipo, que era un equipo que no salió, pero actuaba con un equipo de equipo. Y, escribía una combate de cabezón, que era la válvula. Y alumnos del mundo, solamente con ciencias, ni siquiera hacer la foto, o por la construcción, simplemente por, este, nickname, ¿cómo se llama? La foto, porque, digamos, es fuerte. Es el demolador, por servirle, y yo, digamos, con el creyente. Y así, en la universidad, ¿no ves? Y, en el año, no solamente, ¿no? Y, digamos, vivían para esto, aquí, aquí, estos tipos de cosas. Porque, claro, ahí, en el estimulador, los números de combate, son, para que no lo bajen, porque lo graban con un puntaje, con un poco. Y aparecieron, en el principio, y me dicen, tipo, las revistas, de, 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 de los curadores. Y, creen que se lo veían, así. ¿Cómo? Así como, que se la trata de la concentración, pero, solamente desde ellos. ¿No? Entonces, en el año, yo iba a ir a contar, en la sala de la semana, yo estaba en la sala de la semana. Entonces, yo estaba en la sala de la mañana, y ahí, yo, mi hijo, 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 mi hijo. O sea, el otro mundo. Estábolo de Paraguay, ¿no? Vivían de lunes a la viernes para, en el saludo de los niños, ir a las habitaciones, ¿no? Para cuidar nuevos instrumentos, a armarnos, ¿no? Para buscar cosas, a los niños, 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 a los niños. Porque, este, no podemos presentar algo cuando nos vas a dar un corazón a los niños. Entonces, ellos mismos eran contratados por las empresas para que mejoren los hombres. Y, en muchos ámbitos, es una total salida, o sea, son cuatro ingenieros paralelos, o sea, la creación de este ático virtual de la realidad como horizonte a la tercera cualquiera de las personas, que no tenían una construcción de estos, como, de modo autónomo, o lo que, como podría decir, la generación local de la tercera cualquiera de las personas. Ahora, aquí está mostrando todo esto paso a paso. Me voy a saltar. Que, por ejemplo, miren, en la 2.24, ¿no? Más se está haciendo aquí, cuando es que el día, es que ustedes pueden meterse a esta, a esta descripción cuantitativa que hace más. Yo no me meto a eso tanto, ¿no?, porque yo quiero, digamos, a lo que está detrás. Después de hacer esta, esta revisión, ¿no?, cuánto le meten para, para, para los insumos, para tal otro tipo de cosas. Entonces, dice, en la 2.24, casi al final del segundo paso, pues dice, esto ocurre hasta menudo en el comercio. El tipo de incremento. Pero sólo explica el beneficio obtenido por un capital a costa del otro capital. O sea, este... Más se está viendo cómo es que un capital explota a otro capital. No, o sea, no es, o sea, la ganancia no es solamente por, ¿ah? No, o sea, la ganancia explica no solamente por la explotación al obrero, sino también de cómo un capital explota a otro capital, ¿no? Digamos, un capital de primer mundo a tercer mundo, pero al interior del capitalismo ya se da, o se daba, ¿eh? Dice, no, por lo tanto, el beneficio del capital. Me sale. La página 2.91. Ahora, otro detalle que hay que tomar en cuenta aquí, cuando Marx está experimentando esto, ¿no? Siete desgracias. Porque esto es inmediato, y el tema duro que caído ni siquiera voy a... Dice Marx, o sea, siempre está diciendo, ¿no? Nunca tematicen al capital como un ámbito o... Llama de la producción. Digamos, a Coca-Cola, ¿no? O la Ford, no. El capital no es un capital o varios capitales. El capital es todo capital. Eso es lo que se dice. Ese es el capital, ¿no? O sea, nunca, cuando... Cuando tengamos que el capitalista tratamos en un cuarte. No, ¿no? Es un tipo de subjetividad. Esto que, ahora, me hicieron una entrevista, al final salí interesantes de los niños, en que la diferencia entre ser chavista y ser chaves. ¿No? Ser chavista es el seguidor de Chaves. O sea, el que cree en Chaves, ¿no? Pero ser Chaves es una identidad. Es el que cree en lo que Chaves creía. Entonces, cuando uno problematiza al capitalismo, o al capitalista, en términos de... O una dama de la producción, o un cuate, digamos tipo Slimba, algo así, capitalista, ¿no? O digamos Estados Unidos, ¿no? Se equivocaba, porque el capital es... Bueno, desde la estación de los numerarios, ¿cómo se llama? La superficie de tierra, todo. Consumo, todo, todo. Ese es lo que está garantizado. Hay que tener en cuenta esto. 2 sobre 37. 2, 4, en la línea 6. Merced a la acumulación de los capitales subensalarios. Si la población no crece simultáneo, el obrero que casa se estimula la producción, o sus hijos vienen mejor, no mueren prematuramente. En suma, la población crece. Su crecimiento, no obstante, suscita la competencia entre los obreros, y de esta suerte los obliga a vender su capacidad de trabajo al capitalista nuevamente por su valor, o transitoriamente aún por debajo de la misma. Aquí está analizando una situación en la cual el capitalismo ya ha producido una realidad en la cual ahora el obrero se entiende como obrero. Eso quiere decir. El capital acumulado, que entre tanto ha crecido con más lentitud, dispone ahora del excedente, que antes se embocaba bajo la forma del salario. Por tanto, como monedas para comprar el valor de uso del trabajo, nuevamente como dinero, para valorizarlo como capital en el trabajo vivo. Solamente se valoriza en el trabajo vivo. Solamente se valoriza quiere decir que incrementa el desarrollo como capacidad. Cuando emplear manos de oro, o sea, manos de oro quiere decir obrero. ¿No? O sea, pautos que se venden por una cantidad de trabajo. ¿No? Y a su vez, el capitalismo está creando obreros. ¿No? Para que entre los obreros disputen ellos por una cantidad de salario, una cantidad de valor. Eso ya sea en el sentido de que política. ¿Cuánto es el salario de un grupo? ¿Qué? ¿Cierto? Digamos 100. ¿Pero 100 al día, a la hora qué? Al día. Al día. 100 al día. Bueno. Entonces, para la noche. Vamos a exponer 100. ¿No? Entonces, ya han creado una realidad para que entre los obreros mismos se disputen por el 100 al día, o por los 100 al día. No, 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 no. No por menos. Después de lo establecido, la ley, o con esto, todo eso. Y los toman con los pagos. ¿No? Por ahí, digamos, con los 100, ¿no? Si los pagan 100, no. Es muy bueno el valor. Eso quiere decir eso. ¿No? ¿No? Y como ahora me ponen también de una mayor cantidad de jornadas de trabajo, su valor de cardio, recién nuevamente. Ya. Y que está, como se llama, discutiendo aquí con, creo que es Ricardo. Más abajo. Tampoco comprendió que estas relaciones inmanentes es precisamente la relación entre la bracción del día, del trabajo vivo. Siempre está debidiendo, no sé, dos. Ah, este, y dos. ¿Qué es el entorno? ¿Qué es el entorno? ¿Qué es el entorno? ¿No? En este momento, siempre, aunque sea un cachito, siempre hay, hay trabajo vivo. donde todo el día mismo y la relación inmanente constituyen la relación variable entre la fracción de las horas necesarias del trabajo y las horas del trus trabajo, me salto a la 2.98 mejor a la 2.99 como nos queda muy poco tiempo en la 2.99 después de ese encabezado tipo subtítulo pero que antes ponían porque está que ponían un pequeño abstract de todo lo que van a seguir desarrollando entonces dice Marx hasta aquí hemos hablado únicamente de los dos elementos del capital entre las dos partes del día vivo de trabajo no solamente el trabajo vivo el día vivo ¿no? ¿si se entiende? hasta aquí hemos hablado únicamente de los dos elementos del capital de las dos partes del día vivo de trabajo no se suele decir que este conector se apaga el trabajo pero el otro tiene que ser una misma uno mejor el trabajo y el otro no pero es tiempo vivo las 10 las 10 horas es tiempo vivo de las cuales una representa el salario y la otra el beneficio ¿no ves? ¿no ves? una el trabajo necesario y la otra el post trabajo ¿no? son formas de nombrar estas dos dimensiones de realidad constitutivas en la producción y la producción del capital ¿dónde quedan entonces las otras dos partes del capital realizadas en el material del trabajo y en el sumento del trabajo? porque no solamente es de relación de el trabajador y el capitalista sino que es de relación del capitalista y del trabajador con el material del trabajo y el sumento del trabajo porque tiene que haber ambas cosas ¿no ves? en la página 300 un solo paso más o menos a las tres cuartas partes hacia abajo bueno aquí es donde ingresa este tema que yo estaba trayendo ¿no? ¿por qué? es que el obrero del primer mundo se siente realizado y el obrero del tercer mundo se siente deseado apocado negado inferiorizado y no solamente cuestión de salario entonces aquí está tematizando mal el problema este por decir yo lo pongo más adelante pero para adelantarlo uno es el tipo de trabajo que les envuelve al lado del obrero por decir es la mina extraída materia bruta ¿se acuerdan? ¿no? como es el ingote ¿no? ese es su tipo de trabajo entonces cuando al obrero del primer mundo le llega eso en el lingote esa extracción de vida de plusvalor de plusvalor de plusvalor de todo tipo de cosas le aparece como objeto a él ya no está hablando del capitalista sino del obrero el obrero del primer mundo ¿no? entonces trabajó previo mundo por eso ha desaparecido en esta él no sabe es más ni siquiera le necesita saber solamente le llegó el ingote ¿cómo se ha producido eso? entonces del tipo de salario que él va a cobrar inclusive es el beneficio ¿sí? el modo como se ha extraído este el tercer mundo ¿sí? entonces lo que la economía política moderna temática no es la extracción digamos de plusvalor a la sino a la ¿sí se entiende? o sea y la economía política clásica en ese sentido digamos es una economía política muy bien no porque lo haya metido un grupo sino porque lo ha metido en una realidad en el primer mundo mundial ese es el sentido que es lo que quiero decir dice contiene ahora dos partes del trabajo objetivado el día del trabajo del obrero y el trabajo objetivado contenido ya en el material y lo o sea no hay un solo tipo de objetivación del tiempo del trabajo que es aquello que está haciendo el trabajador sino que ya hay tiempo de trabajo objetivado de los cuales se está apropiando en esto que pasa en yo quedé impresionadísimo cuando conocidos y le dicen artesías no esto está bien en alemán las dos parecen ejecutivos las chavas las chavas ejecutivos en cambio al dañil el padre independientemente de él y con la anterioridad a su trabajo o sea ya se ha dado un proceso de producción del cual la economía política de su tiempo no es matematizable que yo creo que el día de hoy el trabajo objetivado anteriormente era la condición de su trabajo o sea la condición del trabajo del capital del primer mundo es el trabajo que se desarrolla al interior del capitalismo del tercer mundo siendo lo mismo del mundo por eso es que a la economía política del primer mundo no le aparece el problema del primer mundo no es algo que tematizado puso al obrero por prioridad en situación de trabajar no le costó trabajo alguno o sea la producción de él como se llama del lingote no le costó trabajo alguna vez ustedes han visto lo que lo que cuesta producir el lingote la producción del metal para los pulmones o para no no dan ganas dan ganas los niños las niñas las mujeres no 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 entonces ese mineral y el aborador les llega al industrio del primer mundo y ahí no se ve no se ve todo eso y en parte el mejor salario les llega a ellos presuponiendo el no salario de sus clientes y en mucha gente en muchos lugares en muchos centros de trabajo tú llegas a tu trabajo y lo que es lo que te da es tu celular o sea otro producto tiene que ser el trabajo tu computadora te da la sofisticada etcétera etcétera y cuando como se llama también de trabajar perdón de tu celular y ahí está de cierto tipo de información la computadora igual como por el transporte de información etcétera ¿si se entiende? o sea no solamente el capitalista del primer mundo explota al capitalista del tercer mundo sino que fíjese la mayoría o decir el hombre del primer mundo explota al hombre del tercer mundo está contenido acá muy tarde ¿qué tal? del tercer mundo ahora con estos nuevos ojos en el segundo volumen de uno hay que liberar es sencillo de el tercer mundo así es nuevo o sea que a felobrero del primer mundo es exportador yo diría el obrero del capitalismo es exportador del no obrero Por ejemplo, cuando veo, ¿cómo se llama? Los que venden taquitos de canasta. He visto un documental impresionante, trascar a la escuela por ahí, hasta el día se llega a vender sus productos. Yo soy un pueblo que necesita todo esto. Van a vender, llegan al lugar cuando ellos, digamos, a un edificio de contacto, y luego sobre ellos, como se llama tus tacos en la cara, está muy caro. No, pero la verdad, hasta eso se vendría que sea. ¿Y cuantos harán un taco de canasta? 5 tacos por 20. Imagínense, 5 por 20. Yo, yo estoy... No, yo por problemas de salud, no. Yo por problemas de salud, yo no como. ¿Por qué? Porque he visto que una vez que los comen, los rocian ahí de aceite, aceite de leche, así para que están bien nacidosos, ¿no? Yo por problemas de salud, yo no como. Pero yo supongo que si comería esos 5, estaría así o así, ahí lleno todo el día. ¿Pero si te ganas? Ni los tamales, o sea, por el tipo de grasa que le echan. Sí se entiende en este tipo de grasa. Yo he visto como los obreros mineros de Bolivia exportaban a los campesinos que iban a vender esos productos los fines de semana. El obrero es el exportador. El exportador. Este, si me digan que el obrero es el exportador, ya, pero que, capitalismo, obviamente, ¿no? Pero que el obrero es el exportador también. ¿Qué tal? Pero si comparte la... ¡Claro, pues! ¡Claro! 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 Tres líneas, empezando de abajo, al final, las presiones. Si el obrero hubiese tenido que crear en el mismo día de trabajo, además del tejido, el nido y el buzo, el proceso habría sido de hecho imposible. Aquí es vital. De hecho imposible. ¡Cierto! ¡Claro! A ver, que se ponga así a escarbar todo el bebé, que antes del trabajo no lo va a hacer. Por eso no tienen inmigrantes. Esos trabajadores menos, cuando están produciendo los mexicanos. Por consiguiente, que el hilo y el buzo, ¿se entiende el buzo, no? El hilo y el buzo, no explican su trabajo ni como valores de uso en su forma original, ni como valores de cambio, sino que estén disponibles, es lo que hace precisamente que el agregado de un día de trabajo por parte del obrero cree un producto cuyo valor es mayor al de un día de trabajo. ¿No? O sea, lo que hemos visto, lo que está conmigo acá, independientemente de que hay en el niño, ese sentimiento que la daba, o eso, o eso, o eso, lo que ha pasado, lo que lo hace, lo que le supoce. Muchas veces lo hace. ¿Lo hace? Mucha. Hasta llegar a la primera. Es un poco lo que hemos gustado, pues. El obrero lo crea, pero en la medida en que no tiene que crear este plus sobre el día del trabajo, en que ya lo encuesta como material, como supuesto. O sea, siempre hay algo que está presupuesto, 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 presupuesto. ¿Vamos a suponer que llegamos a la semilla, que hemos llegado ahí? No. Incluso, la cultura de esta presupuesto, presupone, ¿no?, la historia, la forma como se ha construido. Como digamos, esta cultura de la gente de Xochimilco, ¿no?, que tiene supuestamente una habilidad inmata para los jardines, presupone una cultura milenaria. ¿Lo ves? Presupone, o sea, no presupone solamente horizontalmente, sino también, digamos que es decir, espacial, ¿no?, sino que presupone también históricamente. Entonces, ahora pongo yo este comentario. La producción de plus valor en el tercer mundo es la corrupción para aquella corrupción para aquella corrupción del primer mundo. En la corrupción del tercer mundo, pareciera que no hay ganancia, sino sólo en el mundo donde aparece el corrupción. Porque hay como que se ve en la cera de un producto. ¿Sí se entiende? Haciendo el precio final de una tasa de café. ¿No? Usted, lo que cuesta es producir en el grano de café, ¿no? Es produción anual. ¿No? Y al final, este... ¿Cómo se llama? En un café por medio en Nueva York, una tasa de casa de 5 dólares. ¿No? Así, ¿no?, realmente. La CUS, ¿no?, realmente. ¿Por qué? Está tocado, está exagerando, hace una hora, el café. Y movido. Y el momento antes de servir, de él conductar todo lo que tiene el café, ¿no? 5 dólares para pagar. Es el precio final. ¿No? Pero ¿qué precio pone? ¿No? Y ese gana. Gana, gana. Y he conocido conductores de guitarra, ¿no? Que mientras se están construyendo la guitarra, están tomando una botella de vino de... Qué se... Fácilmente, sin exagerar, de 50, 100, 100. Siendo al ancho de 10, ¿cuánto? 1,900. Una botella de 1,900. De dónde, ¿cuánto ha costado producir la madera con la cual ellos están haciendo la madera? ¿No? Esta es genial. Nunca he leído esto. Cuántos libros más abajo. Si el obrero reproduce esos valores, ellos no pueden conseguir un valor de cambio mayor o porque entre en algún proceso con su valor de cambio, sino sometiéndolos en general al simple proceso de producción. En suma, tra-ba-ta-do-do-do. Esto es, el trabajador del primer mundo trabaja a los trabajos del trabajador del tercer mundo. Esto quiere decir... Esto quiere decir... El trabajo trabaja a los trabajos. Más abajo. Más abajo. Se trata de una condición que el capital le ha impuesto para trabajar. Más abajo. Además de su valor nuevo, el producto contiene también el viejo de él. Para crearlo nuevo hay que contener o subsumir lo anterior o antiguo. Con esto es un... ¿Cómo se llama? Los comentarios de este... Servidor. El obrero pues, en realidad, sólo producen ese producto del día. El trabajo que le agrega aquí, la conservación del viejo valor, no le cuesta absolutamente nada, excepto lo que le cuesta incorporar el nuevo. ¿Qué tal? Tengo que parar acá, compañeros, porque ya se me acababa. Si no, nos van a mostrar de aquí, ¿no ve? Entonces, nos quedamos en el 301. Háganlo de acuerdo. Esto se está poniendo muy bueno, ¿no ve? O sea, ahora podemos criticar... Utilizar a mano para criticar al obrero del primer mundo. ¿Qué tal? Si no, te dio. Ya